Buenas tardes, muchas gracias por su tiempo. Durante la presentación le voy a hablar mucho de lo que estamos viendo en la industria, en basado en algunos estudios, un ataque, la anatomía de un ataque, y más o menos algunas de las prácticas y políticas que se pueden aplicar. Bueno, con eso voy a empezar. Una de las cosas que estamos viendo es que ya lo hemos visto, era la convergencia de IT y OT, y eso lo que se está viendo es que ya lo hemos tocado aquí ese tema, es que las políticas no se pueden aplicar. Ese concepto va a ser clave en las soluciones, porque algunas soluciones se ven en la parte de IT, pero cómo se aplican a la área de TO es completamente diferente. Por ejemplo, en la estación, una estación en una sala de control corriendo Windows 7, es muy diferente a una estación en la red corporativa corriendo de un gerente, una empresa, un ingeniero. Una de las otras cosas que se está viendo es que la industrial Internet of Things, que básicamente es que todos los instrumentos de campo se están poniendo con más inteligencia, más informe, se están generando más información, y esto está poniendo más demanda en la red de control para almacenar la información y enviarla para hacer análisis. Una de las cosas que se está viendo es que los patines de mediciones, por supuesto, antes estaban solamente controlados, anexados a la red de control. Ahora muchos de esos ya están teniendo módem celular, que ya tienen una conexión directamente al Internet. Bueno, teniendo eso en mente, ¿cómo puedo proteger la red de control de ese tipo de riesgo? Una de las cosas que se está viendo es que el ICS Search, esto es una división del Departamento de Seguridad de la Nación, del Gobierno del Americano. Esta organización colecta, amasa la información de diferentes eventos y riesgos que se han visto en la industria. Los colecta y reportan esta información en una forma sanitaria. Algunas de las otras presentaciones habían apalancado la información y la incluyeron. Como estamos hablando, aquí voy a enfocar la parte de lo que está dicho, Critical Manufacturing, que es la parte de refinación, químico y eso. Durante el periodo del 2014, octubre de 2014, septiembre de 2015, periodo que se está llamando 2015, hubo más de, en este sector hubo más del 97% de crecimiento, con el número de eventos que esta industria recibió. Eso va a ser importante porque eso va a llevar a algunas de las otras estatísticas y análisis que se está haciendo, en basado en las recomendaciones que se han hecho. Bueno, cuando tomamos esta información, ¿qué se vio? ¿Cuáles fueron las causas, raíces de estos incidentes? Muchos de eso fueron a través de spearfishing, que le voy a hablar cómo la anatomía de eso funciona. También a través de network probes y hay otras que todavía no se han clasificado. Se indicaron que era un evento, pero no se identificaron la causa, raíces. Una de las cosas que se vio era cuando tomaron la información, es como protegerse, necesitan varias barreras. Estas fueron algunas de las defensas que si tuvieran tenido este nivel de protección, hubieran mitigado un poco de riesgo. No es que la van a eliminar, pero se habían mitigado. Si están viendo la información, manteniendo los sistemas actualizados con los parches de sistema de operación, de aplicación, hubiera lo menos ayudado el 29% de los casos que se vieron durante este tiempo. Y esta parte es clave porque hay que estar seguro que los parches son lo correcto y que no se han comprometido. También la otra parte es whitelisting, que hubiera más o menos afectado como 38%. El señor de Intel habló de whitelisting, así que asumir que el caso es diciendo que solamente estas aplicaciones pueden correr en una máquina y eso puede prevenir muchos de los ataques. Una de las cosas interesantes que se vio durante este periodo fue uno de los eventos del Lansing, Michigan Board of Light and Power. Esta es una división que estaba purificando el agua para tomar. Hubo un efecto que le afectó a un PLC con ransomware, que básicamente estuvieron actualizando el PLC y la actualización tenía código malicioso que le puso ransomware a la lógica de la escalera del PLC. Eso fue más temprano este año. Una de las cosas que se está viendo es cómo entran muchos de los, lo que se llama los attack vectors, los vectores que muentran los ataques. Pueden entrar a través de spear phishing, que lo voy a mencionar, a través con laptops de contratista, USB. Ese es un punto porque siempre hay que traer, hay que intercambiar información. Ese es uno de los puntos que vamos a hablar en más detalle. Fitbits, muchos de los juegos que tienen los juegos de celulares de Adobe Flash. Y eso es una de las formas que entran. Una de las cosas que pasa como spear phishing es que si uno, si un hacker o alguien quiere atacar la corporación o la empresa o la institución, muchas veces es más fácil, van a ir como el agua, va a, por el, por el pasillo más fácil, ¿no? Muchas veces es más difícil atacar el empleado de la empresa. Cómo, cómo, y por eso muchas veces miran cómo pueden atacar a un contratista o un proveedor de servicio. Lo que se está viendo es que los, para hacer un ataque, empiezan a mirar la gente en la red social, a dónde trabajan, qué proyectos están trabajando, qué empresa, y por ahí empiezan a hacer un análisis. De, de las personas, identifican quién son los amigos de esta persona, los intereses, para poder, lo menos, empezar a crear correos que sean específicamente enfocados para la, 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 algún amigo de esta persona. Y así hemos, han entrado mucho del ataque de, que hemos hablado de Ukraine, porque los, eh, los correos han tenido, malware introducido en un, en un macro de Excel, o un link que estuvieron, que, que lo tocaron y bajaron. Ah, y cuando, cuando la máquina esa, que del usuario aprieta el link, le baja el código malicioso, afecta a esa máquina. Ya cuando esa máquina está afectada, ya está comprometida. La primera, la cosa que pasa usualmente cuando las máquinas están comprometidas, es que empiezan a propagarse. So, todas las otras máquinas que están en esa misma red o conectado, son vulnerables. Eh, si no tienen los parches, y eso en particularmente. So, cuando la, la, los códigos maliciosos empiezan a expandir, es como un virus. Esto viene de Semantic, era de un análisis de una, de un tipo de malware que, que se introdució, ¿no? Bueno, después cuando se introduce, que es la, ah, y se trata de propagar, ¿qué es lo que hace el código malicioso? Trata de salir. Muchas de las reglas de los firewalls de la red de control, están diseñadas para prevenir la información que entre. Permiten mucho, siempre permiten mucha información que salga. Estos son una de las, de las maneras que hemos visto, que muchos de estos códigos maliciosos funcionan. Ya que se introducen en la red de control, se pueden comunicar para afuera a través de la, de la red corporativa, o por otra manera, como le dice, por patina de mediciones, o, o en otra forma. Y, y eso está viendo. Bueno, ¿cómo se puede uno proteger? Bueno, justamente el modelo de Purdue, habla de poner diferentes zonas, segmentaciones, poner firewalls. Eso está bueno y lo, y, y es el, el primer, vamos a decir, es el primer nivel. Tener la, la red de control arquitectada en una prop, en una forma propia que puede permitir la segmentación y la, y la, y la isolation de diferentes zonas de apartamento, de funciones. Vamos a decir, una, un depart, un, una unidad de crudo, un separado de la unidad de utilidades, por ejemplo, ¿no? Eh, una de las otras formas es, ¿cómo poder identificar el tráfico entre las, las redes, entre las diferentes capas? Es muy importante eso, y, y lo vamos a hablar, a hablar de, en unos minutos. Ah, la razón de identificar el tráfico, de diferentes, las redes es importante, porque si uno está, típicamente, normalmente está acostumbrado a ver, Modbus, eh, 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 comando de leer, Modbus, y de buena primera tiene una inducción de comandos que escriben Modbus, son indicaciones que hay algo pasando. Y eso es la parte bien importante y clave. Eh, perdón. Una de las cosas que, que también hay que tener en cuenta es que es, eh, vamos a decir, el triángulo de personas, proceso y tecnología. Eh, las personas, hay que tener los programas de poderlos mantener capacitados, entrenamiento, y tener un programa de, de información a las personas de, de ciberseguridad, lo que puede pasar. La parte de procesos son, la parte de gobernancia, de cómo se maneja el sistema, se hacen las, eh, actualizaciones, los respaldos. Ah, y después la tecnología es, muchas veces, la parte que es, ah, que es cómo se hacen las cosas. Bueno. Teniendo eso en mente, en muchas de las normas, eh, están en vida, hemos hablado, ah, ISA, hay que hablar de, ah, algunas partes que están en vida, y diferentes otras características de diferentes partes del mundo. Güepa, solamente la de, eh, de, eh, de esta, eh, de Estados Unidos, de Europa, y eso, pero se aplican algunas maturadas de la rutina se pueden operar una de las cosas típicas que se tiene en mente con los tránsitos son las normas que nivel de protección uno se quiere proteger esto es una matriz en la sala de la dieta norma de ICES 12443 que habla de diferentes niveles de inseguridad de que nivel quiero proteger vamos a decir, el número uno es como un proteger con una persona sin necia sin malicia que quiere que haga algo entonces es la persona que quiere cargar el teléfono y lo conecta a una estación de HMI o de un operador, no fue lo que hicimos, pero solamente viene a cargar el teléfono y el teléfono de todo el sistema, ¿cómo podemos hacer eso? ese otro es muy diferente de cómo uno se protege de encontrar una acción con un riesgo nacional, como si es Stuxnet, o de un terrorista o de hackers eso quiere decir que son las, como son las políticas, si están escritas muchas políticas tienen algo que dicen sí, tienen que cañar un USB en una máquina de la empresa antes de cortar el sistema de control pero no hay forma de hacerlo, no está escrito, no se ha encontrado la cantidad hay otro nivel que es el nivel 3, que son, que son las empresas nucleares o del gobierno que dicen que todo está escrito solo tienen, la central quiere decir que cuál nivel quiere estar, tanto como nivel de seguridad cuando uno ya tiene esto definido, es muy fácil, es más fácil identificar cómo yo puedo poner la tecnología alrededor de protegerlo esto se llama un six pack, pero básicamente habla de las diferentes áreas de cómo, del sistema de control y cómo lo puedo proteger la gente de Internet va a ver muchas de las tecnologías que están mencionadas aquí pero cómo se aplican a las redes de control, a las redes industriales, son muy diferentes también, empezando con arriba, es, siempre uno te empieza a conectar un análisis esto es un análisis de redes, de vulnerabilidad, de cybersecurity, de cómo se está pagando y esto es, tiene que tomar en cuenta que son las aplicaciones, como se habla entre las diferentes capas, también tiene que hablar de, de la lectura, como hacen los zones y lleno para la tercera currura, es la seguridad de red, como, doctor, no lo mencionáis esto es la seguridad que le da a la red de control, esto no solamente es la red de base con la red corporativa pero es la parte de abajo que se, habla con los instrumentos de cambios, peticiones que no tienen medición, etc. Después la otra parte es la parte de proteger los dispositivos finales, los etaciones, los work stations y esto es, cómo hacen el paseo en el virus, cómo puedo hacer el heartening, cómo puedo minimizar el proceso de tratas a plantaciones, white listing con un protejo USB. Siguiendo para la otra parte es situational awareness, básicamente esto es, cómo yo en tiempo real puedo verlo en este parámetro. Estas varias herramientas que nos aplican para la red de utilidad, es bien importante. Esto puede ser una combinación de tipo de herramientas de 100, risk manager, o que sea. y esto es muy importante para recordar una parte de la ecuación, aparte es sin color restaurado. Esa es la parte muy clara. No solamente afecta el dispositivo que está arreglado, pero tratan de borrar donde están los otros archivos, y esos son los archivos donde está el sistema arreglado. Y después la otra parte de la parte de los servicios, cómo se puede mantener esta tecnología actualizada. Esa es la parte de las herramientas que hay disponibles, que pueden vivir en riesgo, en tiempo real, basado en diferentes, dependiendo de la criticabilidad de los dispositivos de control, y eso lo pueden ayudar. La parte de la parte de la ecuación, cómo mantener los sistemas actualizables, es que los sistemas, el sistema objetivo mantendrido y calificado, porque no solamente los circuitos, los distribuidos, pero tienen que estar seguro que el control de los sistemas ha calificado esas actualizaciones, tanto como la definición de antivirus que están haciendo de MacGy o Sinante, tienen que estar calificada. Y luego de luego, cómo ir en el desempeño del sistema, cómo está funcionando, cuál es el baseline, eso son cosas que se tienen que entender, porque como uno sabe lo que es el baseline, puede explicar cuánto hay actividades que no deben evitar, que es la parte clara. Y una de las partes que debe tener es acceso remoto seguro, porque eso te da una forma de poder tener acceso al sistema, pero una forma que es segura y que es que alguien puede monitorear al futuro para hacerlo como que las políticas están manteniendo. Esto es más o menos una lista de los eventos que hemos hablado, se han visto lo de Ucrania, estos son, ya lo hemos hablado, tal vez voy a tratar de ir por delante. Pero el punto es que esto está pasando y hay que lo menos hay que empezar a proteger o identificar qué acciones debemos de tomar. Y ver cómo lo podemos hacer en una forma, porque la política que le afecta a una empresa no es la política que le aplica a otra o que le beneficio por varias razones, x, y, o lo que sea. Esto es una lista de algunos recursos adicionales que van a estar dispuestos de ICS Cert, Homeland Security, de diferentes papeles blanco que le hablan de Cyber Security, están aquí, también lo de NIST. Esas son otras referencias de Homeland Security, que es la organización del gobierno de Estados Unidos que colecta la información que la apalanqué para las láminas primeras. Bueno, gracias y muchas preguntas. Muchas gracias.